La Palabra de Dios La Palabra del Señor ¿Por qué dices, Jacob, y lo repites tú, Israel, al Señor se le oculta mi camino y mi derecho pasa desapercibido a mi Dios? ¿No lo saben acaso? ¿Nunca lo han escuchado? El Señor es un Dios eterno. Él crea los confines de la tierra. La tierra no se fatiga ni se agota su inteligencia. Es inescrutable. Él fortalece al que está en este momento hacia el Señor. Queridos amigos, esta es entonces la Palabra que nos invita hoy a todos nosotros a vivir y a confiar plenamente en nuestro Creador. Por eso es que Isaías nos está hablando de esta manera. ¿En quién vamos a confiar verdaderamente? ¿Quién es el que ha creado el cielo? ¿Quién es el que ha creado la tierra? Que nos podamos afirmar y que podamos confiar siempre en esa gracia tan linda que Él nos ha regalado. Es la gracia, es la fuerza de Dios entonces que nos renueva y que nos da vida. Así es que queridos hermanos, pidamos que Dios nos bendiga a todos. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.